Buenos días niños, niñas, vamos nosotros a practicar por favor la casa abierta para la exposición del día que nos toque nuestra casa abierta, sí, vamos mis amores, vamos a empezar con Andrés Pérez, Andrés Pérez, ayúdame Andresito, quiero que te pares, hable fuerte por favor, que se le entienda y se le comprenda, sí, a ver Andresito. Hola, buenos días, yo soy Andrés Pérez y les voy a enseñar las figuras geométricas, empecemos por el círculo, el círculo es una figura geométrica con una línea curva cerrada, sigamos con él y se puede encontrar con los platos, sigamos con el triángulo, El triángulo es una figura geométrica con tres lados y con tres vértices y ángulos. Ya, ¿cuáles son los ángulos de Andrés Pérez? Los ángulos, la distancia de dos lados. Ya, y los vértices, ¿cuáles son? Son un punto de unión de dos lados. Ya. Y nos encontramos el triángulo como en esta cosita que no me puedo conseguir. No, pues así no me vas a decir, a ver, vamos, siga, 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 mi amor, siga. Y las pirámides. El siguiente es el cuadrado. Este tiene cuatro lados iguales, cuatro vértices y cuatro ángulos. Pero quiero que indique, mi amor, indique los vértices, indique los ángulos. El vértice es un punto de unión de dos lados. Y el ángulo es el de un instante, la distancia entre los dos lados. Ya, vamos. Y es, el alonche tiene la forma de un parrado. El siguiente es el rectángulo. El rectángulo tiene cuatro lados, iguales de dos en dos. Tiene cuatro vértices. Estos son los vértices. Ya. Y los ángulos son las ejes. Por ejemplo, es el libro, las puertas, la computadora, el... Ya, muchas gracias. Ya, Andresito. Luego hablamos, Andresito. Ya. Andrade, Abigail, por favor, con su exposición. Abigail, Andrade. Andrade. Lelo, Zuriaga. Espérenme un ratito, ya vino Abigail. A ver, Abigail. El de los digitales es este. Y tiene tres flechitas. Esta es la hora, los minutos, y esta es los segundos. El digital no tiene tres, no tiene flechas, pero sí tiene números. Puede, puede ser, es este, y, y es, este es el, el digital, el digital. Solo marca los números, pero tiene dos puntitos para, tiene dos puntitos para separar estos números. Dice ese seis con, seis con cuarenta y, cuarenta y cinco. Gracias. Nos falta, Abigail, nos falta. Vamos, Abigail. Ismael, Ismael, los Uriaga. Buenos días, compañeros. Hola, un par de familia. Yo voy a realizar. No, voy. Voy a hablar de la suma. La suma es una operación matemática en la cual suma dos más números o más números para obtener un valor total. A continuación, voy a realizar una suma. El siete, el flech que está en mi cabecita, dice que le regale siete. Siete. Después del tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nuevamente. Nuevamente, nuevamente, ya, nuevamente. Siete que está en tu cabecita. Dice que le regale siete. Siete. Después del tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Aquí está el cero. Y aquí llevo uno. Hasta del ladito, mijo. Hasta del ladito para que se vea, porque no se ve lo que es tu trabajo. Y si ese ya no es siete, el siete ya es ocho. ¿Por qué es ocho, Ismael? Porque le regalamos un hito. Eso. Siga, mi amor. El ocho que está en mi cabecita, dice que le regale cuatro. Después del ocho. Nueve, diez, once, doce. Aquí pongo el dos. Dos, 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 dos. Llevo uno. Dos, tres, dos, tres. El tres que está en mi cabecita, dice que le regale seis. Después del tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Toco nueve. Toco nueve. Nueve cientos, nueve. Veinte. Veinte. Gracias. Muchas gracias. Departamentos, departamentitos. Unidad, unidad, decenas, centenas. Muchas gracias. 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 Sebastián Briseño. Tienes que repasar un poquito. Sebastián Briseño. No está, Charito. No está. Elizabeth Rodríguez. Presente. Ya vamos. Buenos días, autoridades presentes, papitos y amiguitos. Bienvenidos a la Casa Abierta de Matemáticas. Me llamo Elizabeth Rodríguez. Yo les voy a exponer las tablas de multiplicar. Les voy a decir un ejemplo que es la multiplicación. La multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de repetir un número tantas veces como indique otro. Ahora les voy a decir todo el cuento de la tabla del tres. Tres por uno es la mariposita que quería estudiar la tabla del tres. Y dijo, buenos días, profe Charito. Yo quiero estudiar la tabla del tres. Porque yo tengo tres colores. Porque tres por uno es tres. Tres por dos es la mariquita que tenía seis patitas. También quería estudiar la tabla del tres. Porque tres por dos es seis. Tres por tres es los ratones que comieron nueve quesos. Y también querían estudiar la tabla del tres. Porque tres por tres es nueve. Tres por cuatro es doce. La serpiente que también quería estudiar la tabla del tres. Que si le molestaban, le inyectaba doce gotitas de veneno. Porque tres por cuatro es doce. Tres por cinco es el ratito que cantó quince veces. Porque tres por cinco es quince. Tres por seis es el pececito. Que del fondo del mar trajo dieciocho perlitas. Porque tres por seis es dieciocho. Tres por siete es veintiuno. Que quería ver la tortuguita del cielo. Como la águila era muy mala, le lanzó desde el cielo y se hizo veintiún pedacitos. Porque tres por siete es veintiuno. Tres por ocho es la ovejita que sacó de su cuerpito. Veinticuatro lanitas para hacer un chaleco. Porque tres por ocho es veinticuatro. Tres por nueve es veintisiete. El león como se sentó al lado de la ovejita, le hizo veintisiete heridas. Porque tres por nueve es veintisiete. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Yo arriba escribí doscientos cincuenta y un por tres. Debajo del dos escribo el por. Debajo del uno escribo el tres. Ahora vamos a hacer las flechitas. Tres por uno, tres. Escribo debajo del tres, el tres. Tres por cinco. Quience. Escribo el cinco y llevo un hito. Tres por dos. Seis como lleva un hito. Siete. Y nos quedó setecientos cincuenta y tres. Gracias, espero que les haya gustado. Departamentitos, mija, no te olvides de la unidad. Unidad de cena centena. Ya, primero leemos unidad de cena y centena y luego leemos el número. ¿Qué número le salió mi niña? Setecientos cincuenta y tres. Ya, muy bien. Gracias, preciosa. Sebastián Briseño, ¿ya llegó? No. Ya. Muchas gracias. Ya, a ver, Cevitas. Ya llegó Sebastián. A ver, Cebas, necesito tu exposición, por favor. Buenos días con todos. Parece, parece, Sebastián, parece. Párate, Cevitas, como que estuvieras ya exponiendo. A ver. Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián, tengo siete años. Hoy voy a hablar de la resta. La resta es quitar un número o una cantidad a otra que ya teníamos. Por ejemplo, novecientos cincuenta y cinco menos trescientos noventa y nueve. Cinco menos nueve no alcanza. Entonces le decimos a nuestro vecinito que nos preste uno. Quince. Y se convierte en quince. Nueve para llegar a quince. Diez, once, doce, trece, catorce y quince. Entonces, anotamos el seis y el cinco. Nuestro vecinito se hizo cuatro. Cuatro menos nueve no alcanza. Entonces le decimos a nuestro vecinito que nos preste uno. Y se convierte en catorce. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Entonces, escribimos el cinco. Como el cuatro se hizo catorce. Entonces, el nueve se hizo ocho menos tres. Se alcanza. Entonces, ocho menos tres. Cinco. Cinco. Entonces, sale quinientos cincuenta y seis. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias, Andreita. Muy amable, Andreita. Hasta ahí. Bueno, mis amores. Como nos queda unos minutos todavía. Al azar, vamos, por favor. Mati Torres, ¿cuál era tu tema? Por favor, vamos a exponer. Era el sol. A ver, vamos. Buenos días con todos. Mi nombre es Mati Torres. Mi tema es el sol. El sol es una estrella gigante. Y la principal fuente de luz. Por las mañanas, el sol sale por el este. Y al mediodía, se ubica en el cenit. Y el hora de la tarde, se oculta por el oeste. La tierra recibe la energía y calor del sol. El sol, gracias al sol, gracias al sol, las plantas pueden fabricar su propio alimento. Y los animales y seres humanos nos beneficiamos de su energía. Nuestro planeta es una gran casa donde pueden vivir personas, animales y plantas. Gracias al sol. Muchas gracias. Gracias, mi hijo. Yair Cabrera, vamos. Yo estoy en estudios sociales y en educación física. Tranquilo, mi hijo, estudios sociales. ¿Qué aprendiste, mi hijo? ¿Qué preparaste ya? Ya estoy estudiando yo ya. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya, mi amor. Prepárate que mañana igual vamos a repasar. ¿Me ayuda, por favor, Emilio Cabrera? Emilio. Buenos días con todos. Me llamo Emilio Cabrera. Hoy les voy a hablar sobre las regiones naturales de nuestro lino ecuado. Los productos que se venden en la costa son los productos que se venden en la costa son los productos que se venden en la sierra son papa, cebolla, maíz, hortaliza. Los productos que se venden en el oriente son yuca, panela, papaya. Los partidos que se dan en Galápagos son canela, café, piña, sandía, ato, atún. Gracias. La guayaga también, mi hijo, en Galápagos. A ver, dime mi amor, ¿cómo es el clima de la costa? De la costa. Caliente. Ya, ¿de la sierra? De la sierra frío. ¿Del oriente? Húmedo. Húmedo, cálido, húmedo, ya. ¿Y en Galápagos? Caliente. Ya, vamos a, bueno, luego me quedo con ustedes. Vamos, por favor, con Aarón Jacome. Gracias. Ya, mi amor. Aarón. Hoy día me corta la pampa mesa. Profe, compañeros, es un antiguo, la pampa mesa. Para compartir los indígenas en la sierra. Ahora, se beban, la pampa mesa. El nicanai. La soñada. No, vienen los onzas. Puanza. 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 Las abuelas británicas llevan comida para compartir, como meyoko, como papa, como choclos, y apas, con paneno, la chicha. Muchas gracias. Ya, muy bien. Gracias, mi amor. Gracias. Jeremy Gondor. Presidente, por favor. A ver, vamos. ¿Qué preparó, mi hijo? Buenos días, actualidades del plantel, profesores, padres de familia y compañeros. Mi nombre es Jeremy Gondor y hoy les voy a exponer sobre el patrimonio natural. El patrimonio natural es la flora y la fauna. Y es muy rico en el Ecuador. Por ejemplo, las montañas, los lagos, los ríos. Y el parque, por ejemplo, el parque de Shanghai, que es muy conocido por los visitantes. Y también los bosques espesos y los ríos. Y a los animales te faltan, ¿no, mi hijo? Galápagos. Hay animales de agua. Por ejemplo, los pingüinos, torturas gigantes y y y pincales. Vamos, Sebastián Córdoba. Vamos, mi hijo. Buenos días, autoridades y recientes compañeros. Soy Sebastián Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre el patrimonio cultural del Ecuador. El patrimonio cultural es la herencia del pasado. Como, por ejemplo, las recetas medicinales que se preparan. Las plantas y varios platos típicos. La forma que tienen los indígenas para cuidar y agradecer a la naturaleza. La habilidad que es de los artesanos para crear tejidos, esculturas y canciones. Lugares muy especiales. Toda esta riqueza nos hace únicos. Bien, debemos valorar y cuidar lo que tenemos. Gracias. Ya. Vamos, mi mamá. Pobre Charito. Mi mamá no me hizo acatado, pero no sé en el fin de semana que acaba. Gracias.